Pero algunas voces en Reino Unido ahora piden que se revise la visión de la historia sobre el primer ministro Winston Churchill, quien lideró a la nación durante la Segunda Guerra Mundial. También defendió el uso de gas envenenado contra los kurdos, los afganos y las tribus incivilizadas, sus partidarios argumentan que se refería al gas lacrimógeno, y el gas mostaza contra las tropas otomanas. Sus partidarios dicen que todo esto se ha convertido en una nota a pie de página en la historia debido al liderazgo de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, que fue vital para mantener la moral y llevar al país a la victoria sobre la Alemania nazi. La crítica más reciente provino de un parlamentario laborista que llamó a Churchill un villano por enviar soldados para aplacar un motín entre los mineros en Huelga en Gales en 1910, cuando era secretario del Interior. El mes pasado, un miembro nacionalista del parlamento escocés, MSP, calificó a Churchill de asesino en masa y su premaquista blanco, y dijo que era personalmente responsable de empeorar los efectos de una gran hambruna que mató a unas 3 millones de personas en Bengala, en 1943. La hambruna de Bengala se produjo después de una mala cosecha y la invasión japonesa de Birmania, que cortó las importaciones de arroz a la región, la cual, en ese entonces, formaba parte de la India británica. Según Madhuz Ré Mucker G., autor de La guerra secreta de Churchill, el primer ministro se negó a satisfacer la necesidad de trigo de India y continuó insistiendo en que exportaba arroz para alimentar el esfuerzo de la guerra. Pero según Richard Toye, autor de El imperio de Churchill, eso no significaba que necesariamente pensara que estaba bien tratar a las personas no blancas de manera inhumana, en contraste con Hitler. Churchill estaba a favor del uso de gas mostaza contra las tropas otomanas en la Primera Guerra Mundial, aunque esto fue en un momento en que otras naciones lo estaban usando. Su papel en el incidente de 1910 en Tony Pandy, Gales, que cobró la vida de un minero y dejó alrededor de 500 personas heridas, lo persiguió por el resto de su carrera y fue visto como una prueba de su postura antisindical. Tenemos un debate pendiente hace mucho tiempo, no solo sobre Winston Churchill, sino sobre el imperio británico, escribió el columnista de The Guardian, Owen Jones. Nunca nos entenderemos a nosotros mismos, y mucho menos al mundo, o tendremos una discusión informada sobre la política exterior británica o el racismo, si no lo hacemos. Si no fuera por Sir Winston Churchill, no estaría vivo. Esto no es una declaración romántica, escribió el conservador Lord Daniel Finkelstein en el periódico The Times. El vicepresidente del partido conservador James Cleberley también criticó los intentos de destruir la reputación de Churchill al mirarlo a través de los lentes de la sociedad actual. La idea de que ahora podemos juzgar el lenguaje de las personas criadas en la era eduardiana según nuestras propias normas es completamente ridícula.